No están solos, el gobernador está pendiente de ustedes, Marta Lilia López Aguilera. Cárdenas, Tabasco, a 15 de enero del 2015. Cumplir la palabra empeñada es la característica principal de la actual administración, afirmó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco el día de ayer, Marta Lilia López Aguilera, en la localidad del Alacrán del municipio de Cárdenas, durante la tercera gira de este año por la región de la Chontalpa, en la que entregó juguetes a los niños, así como apoyos a los pobladores de esta zona. En la comunidad que es una de las más alejadas de la cabecera municipal, y ante cientos de niños y sus padres, López de Núñez dijo que estas localidades no están solas, pues tienen todo el apoyo del gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien está al pendiente de todas sus necesidades, razón por la que reiteró su interés de regresar a ese lugar.